Primera toma de contacto para recuperar una vieja idea que llevaba dormida un cierto tiempo y que el actual equipo de gobierno socialista quiere poner en marcha. Nos referimos a la creación de una lonja de pescado y productos acuícolas en Santipetri. Por lo pronto el alcalde de Chiclana, José María Román, y la delegada municipal de Fomento, María del Carmen Jiménez, han mantenido este encuentro con el gerente de la Fundación Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía, Juan Manuel García, en el que han tratado las posibles actuaciones a llevar a cabo en la localidad en todo lo relacionado con la cría y venta de pescados y productos de la acuicultura. Román recuerda que este es un sector primario que actualmente no se está explotando lo suficiente como para convertirse en una verdadera fuente de empleo y economía para Chiclana. Al hilo de esto el alcalde ha recordado que el anterior equipo de gobierno municipal del Partido Popular perdió una ayuda de 120.000 euros procedente de la Unión Europea para un proyecto similar debido a la falta de ejecución. Para el primer edil, en un momento en el que Chiclana tiene demasiada dependencia del turismo de sol y playa, se hace necesario buscar otras alternativas que sean atractivas. Con la puesta en marcha de esta actividad en Santipetri se quiere ir más lejos con la comercialización de productos de los esteros y salinas de nuestro término municipal, tanto públicos como privados. Además, en esta lonja también se comercializará los productos de la mar, para lo que se instalará un surtidor de combustible para las embarcaciones, una cámara frigorífica y un punto de venta de hielo. Por otro lado, durante la reunión con el responsable de la Fundación Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía, se trató de futuras inversiones en esteros y salinas públicos y privados, con el objetivo de incrementar la actividad en estos espacios naturales.